Hola muchachos, vamos a resolver un problemita del CEPUN 2023-1 del grupo B. En este caso va a ser la pregunta número 25. ¿Qué me dicen? El cercado de un terreno se hizo en 10 días. Inicialmente 7 obreros hicieron 350 metros. Luego, con ayuda de 5 obreros más, se hicieron los 400 metros restantes. Y me preguntan el número de días que trabajaron los 7 obreros es. Entonces, en este caso nos están diciendo que el tiempo total que les ha tomado encercar todo el terreno es de 10 días. Pero inicialmente 7 obreros hicieron 350 metros de la obra, ¿verdad? Ahí está. ¿Pero cuántos días les ha tomado? No se sabe, es por eso que se le pone M. Pero en realidad en total son 10, ¿no? Después van a llegar 5 obreros en las cuales les van a ayudar a terminar la obra, ¿no? Que en este caso son 5 más. Entonces, para los 7 que había, ahora va a haber 12, ¿no? Y lo que falta de la obra es de 400 metros, ¿no? Entonces, ¿cuántos días les ha tomado a esta cantidad de obreros? Si ya sabes que en este caso son 10 días en total, ya utilizaste M, entonces acá sería 10 menos M, ¿verdad? Ya, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para poder encontrar el valor de M y justamente lo que nos están diciendo, ¿no? Pedir o hallar M, ¿no? Entonces, en este caso vamos a utilizar el método de las rayas. Y el método de las rayas, ¿qué significa? Que los valores de mi causa lo voy a multiplicar con los valores de la circunstancia y después vamos a ir en cruz a multiplicar. ¿Cómo así? Ve, mira. ¿No? Ahí está, ¿ve? ¿No? Con los valores del efecto, ¿no? Todas estas son ese efecto, circunstancia y causa, ¿no? Y acá también, de esta manera, ¿no? Entonces, comenzamos a desarrollar de la siguiente manera, ¿ve? 7 por M, ¿por quién? Por 400 es igual a qué cosa? A 12, ¿por quién? Por 10 menos M, ¿por quién? Por 350, ¿verdad? ¿Qué hacemos acá? Le saco séptima a 1, le saco séptima me queda 50, le saco 50 a 1, le saco 50 a 8, le saco 4 a 2, le saco 4 a 3, ¿no? ¿Cuánto sería por acá? Sería 2M, que es igual a qué cosa? Ya, pues, vas a multiplicar con los dos, ¿no? Que sería 30 menos 5, menos 3M, ¿no? Menos 3M, evidentemente, pasaría con signo, o bueno, cambiaría de signo, que me quedaría acá 5M, es igual a 30. Y si despejamos M, ¿cuánto me sale? 6, ¿verdad? O sea, que la respuesta viene a ser enanito. Así que, chicos, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.